Nueva evidencia pone contra las cuerdas a Nicolás Petru en Colombia. El hijo del presidente Gustavo Petru busca alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía. Una foto y conversaciones recientemente reveladas, halladas en el teléfono de Laura Ojeda, y pareja de Nicolás Petru, se suman al expediente contra el hijo del presidente de Colombia que es enjuiciado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petru, hijo de Gustavo Petru, busca alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía de Luz Adriana Camargo para recibir la menor pena posible y quedar en el lugar más cómodo de la costa del Caribe. En la imagen que tiene la justicia como evidencia se observan fajos de billetes de 50 mil pesos colombianos, equivalente a unos 11,8 dólares cada billete, y la gorra de Nicolás Petru sobre una mesa de noche. La foto fue compartida por Ojeda vía WhatsApp con su madre, Ana Rosa Stupiñán, el 27 de octubre de 2022, dos meses después de la posesión de Gustavo Petru como mandatario, reseñó semana de forma exclusiva. La madre de Ojeda se mostró sorprendida al ver la foto de los fajos de billetes de colores. Impresionante, respondió. Cinco días después Laura le envió otro mensaje en el que decía, no puedo salir y dejar a la señora K por la plata. Los mensajes se conocieron mediante fuentes cercanas a la defensa de Nicolás Petru. Cobraron relevancia porque el 2 de marzo de 2023 la exesposa del acusado, Dey Vásquez, confesó que su entonces pareja recibió dinero para la campaña presuntamente proveniente del esnarco Samuel Santander López Sierra, conocido con el alias del hombre Malboro, y de Gabriel Ilzaca, hijo del polémico contratista el turco Ilzaca, entre otros. Según su testimonio, el dinero en efectivo se guardaba en maletas y una caja fuerte en la casa de la entonces pareja, en Barranquilla. La foto publicada por Semana evidencia que, incluso después de la denuncia, Nicolás Petru continuó manejando grandes sumas de dinero en efectivo.